Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está María Gabriela? Eduardo, welcome, Alison, buenas noches, bienvenida y bienvenido, ya se nos está conectando por ahí, Diego, tenemos a Diego. Vamos a esperar unos minutitos. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Claro. Sí, se escucha. Ok. Muy bien, vamos a esperar a los compañeros. Ok. Creo que podemos estar comenzando esta viola. Ok, voy a ver si comienzo a pasar lista. Muy bien. También me lo colocan en el chat de acá de Zoom, por favor, los nombrecitos. María Gabriela, voy a empezar a pasar lista en lo que se conecta en los demás. María Gabriela. Dígame. Verificando su asistencia presente, dígame, por favor. Ok. Quiero ver, tenemos a Eduardo. Quiero ver a Eduardo, Eduardo, Eduardo. Dios mío. Melvin, Eduardo. Aproveché. Perdón. No, René, Eduardo, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. Ok. Alison, ¿dónde está? Alison. ¿Visa, Alison? ¿Visa, Alison? Hola, buenas noches. Daniela Esmeralda Villanueva. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ok, está presente. Ok. Alison no me contestó, no sé si tiene problemas con el audio. Ok. Ok, vamos a ver. Karen y Ed. Karen y Ed. Presente. Ok, bienvenida. María Gabriela Tocqueño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susana? Está por acá presente. Hola, hola. Con sueño, pero ganas de seguir aprendiendo. Muy bien, vamos a hablar de un tema bien interesante. Susana Mireya, ok. Wendy, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Wendita? ¿No la escuchamos, Wendy? Aquí se alusionan un problema con esta. Ah, vaya. Ok, ahí está presente. Vamos a ver. Diego Carranza. ¿Está por allí? Diego. 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 Es que a mí se me complica por lo que, como le comenté, tengo clases de inglés antes y a veces se tarda. Ok, estamos en la misma situación, Wendy. Por eso a veces entro un poquito tarde. Ok, vamos con Gabriela Tatiana. Gabriela Tatiana, ¿está por ahí, Gabriela? Hola, presente. Buenas noches. Buenas noches. Caribe, ya me contestó. Carla Vigail. Buenas noches, presente. Muy bien. Alison, ¿ya está por ahí? No, se nos fue. Fabiola, se nos te gusta, Fabiola. Sí. Vicente, Fabiola. ¿Cuál es otro nombre, Fabiola? Fabiola Ivette. Ah, aquí está. Hasta abajo la tengo. Muy bien. Fabiola Ivette. ¿Cenaida Lizette? No. Claudia Cabrera. ¿Claudita? ¿Está por ahí? Claudia. Presente. Muy bien. Gracias. A ver, más y más. Eduardo, lo que ya me contestó. Aquí está ya. Muy bien. Voy a ir repitiendo los nombres. Andrea Romero. ¿No? Carmen Leonor Pleités. Presente. Buenas noches. Ok. Carolina Elizabeth García Alfaro. Carolina. Carolina. Buenas noches. No está. Ok. Claudia. Ahí está. Los que no mencioné, porque ya me contestaron. Danis Eriksander. No lo veo conectado. Voy a ponerlo ahorita. Se nos conectó otro ratito. Diana Alexandra Medina. Diana. Tampoco. ¿No? Ok. Gabriela Alexandra Flores. Yo creo que es Gabriela. Presente. Ah, ok. Presente. Jasmine Vanessa Velázquez. No está. Jasmine. No. Ok. Vamos con Keila Meran. Keila. Presente. Muy bien, Keila. Gracias. Luisa Allison. Luisa Allison. Presente. Muy bien. Gracias. María Margarita Mejía. María Margarita. Por ahí la abierta. Presente. Aquí estoy. No puedo activar el micrófono. ¿Dónde estaba? Si la acabo de ver. No se me hizo. Sí, pero digo. Ok. Melvin Eduardo. Ah, se nos está conectando. Vamos a esperar. Y Zenaida Lizeth Cruz Hernández. Zenaida. Zenaida. Creo que no se nos ha conectado. Eh, Xiomara Elizabeth. Xiomara Elizabeth. No. Don Melvin. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Melvin? Muy bien. ¿Estás por ahí? Ok. Muy bien. Presente, ¿verdad? Bien. Gracias a Dios. La verdad. Gracias. Muy bien. ¿Me ayuda con su presente? Melvin. Bueno, si alguien por algún motivo, pues, se me escapó, por favor, me menciona ahorita, aunque según esto tenemos 18, 2, 3, 4. Hola, hola, buenas noches. Mande. Buenas noches, Jenny. Jensi, ¿verdad? Sí, creo que ingresó un poco tarde. Creo que ya me había nombrado. Sí, Jenny. No, no la había mencionado, pero ya le había puesto. Ok. Bueno. Bueno, Mabel, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Cuéntenme. ¿Cómo han estado? ¿Descansaron? ¿Estudiaron? ¿Terminaron los laboratorios, los exámenes? ¿Ya terminaron los módulos? ¿Verdad? No, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Cómo vamos? Un fin de semana muy laborioso. Bueno, esto es una bendición, mire, que hayan tenido un fin de semana laborioso. Lo triste es que no, no es, es laborioso, fue laborioso, pero no remunerado. Ay, ay, guendita, ya me afligió. Ya me afligió. Bueno, pues, mire, así todo en su momento, las cosas llegan cuando tengan que llegar. Así que, despacio, como por ahí me dice una persona, despacio, pero con buena letra. Es decir, lento, pero seguro, ahí vamos. Ánimo que, de alguna manera, pues, sabemos de que las cosas a veces no nos funcionan o no nos salen como nosotros esperamos. Pero debemos de tener algo llamado resiliencia, que es la adecuación o la aceptación a los diferentes cambios que tenemos. Creo que todos hemos sido resilientes en algún momento. Cuando nos hemos visto esta transición de lo tradicional a lo digital, de pronto ustedes en algún momento no le veían o no lo veían relevante tener un dispositivo móvil con sus redes sociales. Ahora sí consideran que ya es indispensable y no precisamente porque estamos ahí en los chats compartiendo con nuestros amigos o amigas, sino que ya hemos visto o identificado que eso nos ha vuelto una oportunidad de poder trabajar, de poder tener otras opciones, de poder sobrellevar nuestra vida de alguna manera. Ahora bien, ahora bien, vamos a iniciar con un tema llamado herramientas digitales. ¿Qué será eso que se nos viene a la mente cuando nos dicen que vamos a hablar de herramientas digitales? Quisiera escuchar tres participaciones para poder entrar en contexto a qué se refieren las herramientas digitales. Las y los escuchen. ¿Quiere conmigo? Yo entiendo que herramientas digitales se refería a las redes sociales, a las aplicaciones donde se puede difundir algún tipo de producto o servicio. Ok, ok, muy bien. Herramientas digitales. ¿Qué más tenemos por herramientas digitales o qué más entendemos por herramientas digitales? Yo entiendo que son los dispositivos que usamos al momento de hacer algún tipo de marketing digital. Por ejemplo, podrían ser la computadora, el teléfono o aparatos electrónicos que nos ayuden a generar diferentes publicaciones, entre otras cosas. Dispositivos, así, en resumidas cuentas dispositivos. ¿Qué más será eso de herramientas digitales? ¿Qué más será eso de herramientas digitales? ¿Qué se nos viene a la mente cuando tú estás a la mente? A mí, a mí lo que se me viene a la mente es, como por ejemplo, cuando uno paga publicidad en Facebook, ahora hay unas aplicaciones especialmente para ver lo de los anuncios, o sea, esas aplicaciones, ¿sabes lo que se me viene a la mente a mí? Mencióneme una de esas aplicaciones. Hay una que se llama Meta Business Suite, algo así. Meta o Facebook Business. Y también está la de anuncios de Facebook, arranco de anuncios de Meta Business. Pero ese, antes yo lo ponía a monitorear en la página, pero hoy a veces me mandan necesariamente, si lo quiero ver, pueden seguirme en la aplicación para poder ver todo lo de los anuncios. Entonces, ¿por qué será que ahora, vamos a así como ir entrando un poquito, pues herramientas, se entiende todo lo que podemos utilizar o lo que nos lleva a poder, ya se lo voy a presentar en pantalla, pero es básicamente lo que nos ayuda a poder llegar a una, a un canal, o más bien, cómo nosotros llegamos a nuestros consumidores o clientes, porque sabemos que esto lo estamos relacionando ya a un emprendimiento, a un posible emprendimiento, a un posible negocio. Por ahí mencionaban, no mal recuerdo, mencionaban ser freelance en el sentido de que, ¿cómo voy a ofrecer mis servicios? Lo que yo puedo hacer a través de las redes. Entonces, cuando Margarita nos mencionaba, existe una aplicación llamada Meta o lo que conocemos también como Facebook Business, esta es una aplicación o son herramientas más bien que nos ayudan a poder medir qué tanto alcance estamos teniendo. Entonces, sin embargo, para entrar un poco en contexto, aquí nos referimos con... Ahorita las comparto, no se pierden a veces las presentaciones. Ok. Cuando nosotros hablamos un poquito de qué son esas herramientas digitales, lo tenemos como un concepto que nos dice que son herramientas o software que nos permiten realizar la ejecución. de diversas acciones en un mismo lugar con el fin de satisfacer diferentes necesidades. Wow, ese concepto que tenemos es bien amplio y a qué creen que se refiere cuando nos dice que son herramientas o software para la ejecución de diversas acciones en un mismo lugar. Ya Margarita nos dio el contexto, ya nos dijo casi todas las respuestas, pero sí me gustaría escuchar la opinión de otras y otros participantes para conocer un poco más qué es lo que ustedes conocen y a partir de esos conocimientos, para poder adentrarnos un poco más al tema que estamos desarrollando y con ese objetivo poder lograr canalizar esa información o poderla recopilar con el objetivo concreto de poder llegar o buscar una solución oportuna. Así que dos participaciones por favorcito con relación a qué creen que se refiere que son software que nos permiten la ejecución de diversas acciones en un mismo lugar para satisfacer diferentes necesidades. ¿Los elijo o ustedes levantan su manita? ¿Ustedes deciden? ¿Los elijo o levantan su manita? ¿Pueden? Gracias, Wendy. Un software podría ser Publisher. ¿Publisher? ¿La aplicación de Microsoft? Mm-hmm. ¿Cómo lo podríamos utilizar aquí, Wendy? En Publisher se pueden desempeñar ya sea el diseño de banners, el diseño de volantes, diseño de tarjetas de presentación, edición de fotografías, imágenes. Muy bien. ¿Será que nos estaríamos limitando a este tipo de aplicaciones? Porque al final estas son aplicaciones. Pero en este caso estamos como más vinculados a herramientas como tal, herramientas o software. Sí, es una muy buena herramienta, sin embargo, si lo orientamos ya a una aplicación en particular, ¿cómo lo podríamos relacionar? Carmen, Carmen me tiene levantada la mano y también... Carmen, ¿la escuchamos, Carmen? Hola, buenas noches. Una de las herramientas puede ser de análisis como Google Analytics. ¿Podría ser? Muy bien. Esa es una muy buena herramienta que nos podría apoyar en la identificación de diferentes acciones. Por eso les decía, ya prácticamente Margarita nos dijo casi todo. ¿Gabriela? ¿Gabriela? Creo que otra herramienta digital es WordPress para las personas que quieren tener como su página web y no conocen como a fondo lo de programación, que de hecho es muy complicado. WordPress facilita un poco más porque es un poquito más intuitivo. Ok. Esas podrían ser algunas herramientas. Todas las que ustedes han mencionado, pero antes de eso hablamos de un objetivo que estas cumplen cumplen y nos dice que las herramientas digitales lo que hacen es ayudarnos a poder optimizar tanto nuestros recursos, el tiempo, el dinero, las funciones, con el objetivo que nosotros podamos tener resultados medibles en un corto, mediano o largo tiempo. Así, en pocas palabras. Vamos a ir a un ejemplo más sencillo. ¿Qué pasa cuando compartimos un estado en WhatsApp? ¿Qué pasa cuando compartimos un estado en WhatsApp? Vemos cuántas personas lo miran. ¿Cuántas personas lo miran? ¿Qué más vemos? Las reacciones de las personas que observaron nuestro grupo. Las reacciones, quienes interactúan, quienes están pendientes de nuestros estados. Ahora bien, sabemos que esta herramienta o un estado en WhatsApp sí puede ser funcional, pero si ya nosotros lo estamos llevando a un contexto donde tenemos un segmento, donde tenemos un mercado, donde nosotros tenemos o perseguimos un objetivo concreto, dígase que estoy posicionando mi negocio, dígase que estoy emprendiendo, dígase que estoy ayudando a otras empresas a posicionarse en el mercado, ¿cómo voy a lograr definir o conocer si en realidad estoy llegando o no al público que perseguimos? ¿Se recuerdan que veíamos la primera jornada, la primera semana, donde hablábamos que primero teníamos que definir un objetivo para hablar de marketing digital? Decíamos, tenemos que definir un objetivo, tenemos que definir qué más. A mí ya se me olvidó, recuérdame, ¿qué más definíamos? El siguiente día. El siguiente día. ¿Ideal? ¿Que lo conocemos cómo? ¿Cómo lo conocemos? Como el buyer persona, ¿qué más definíamos después de lo objetivo, el buyer persona, ¿qué más definíamos? Las 4P. Definíamos las 4P, el tipo de marketing mix que íbamos a hacer, ¿qué más definíamos? Dependiendo de la generación a la que, de la cual venía, este, qué, qué, o sea, en qué red social interactuaban más, o sea, qué, cómo llegarles a diferentes tipos de generación. Es correcto. ¿Cómo le voy a llegar? Entonces, definíamos desde qué quiero lograr, con quiénes lo quiero lograr, para qué lo quiero lograr, dónde lo voy a lograr, cómo lo voy a lograr. Y veíamos que, primero, definíamos ese objetivo, definíamos ese buyer persona, definíamos qué red social utiliza esta persona a la que quiero llegar, qué objetivo estoy persiguiendo. Ahora bien, todavía no estamos publicando. Ok, no hemos publicado. Ya tenemos la estrategia, ya definimos, ya definimos la red. Entonces, ahora sí publicamos. Y ahora, ¿qué sigue? Ah, sigue. ¿Cómo estoy logrando llegar justo a lo que estoy pretendiendo buscar? En pocas palabras, si yo ya definí que quiero posicionar. Ay, hoy no tengo nada, la mano, joven. Ah, aquí tengo un bote de pegamento. A mis audífonos, por ejemplo, si quiero posicionar los audífonos, ¿cómo voy a hacer para lograr llegar justo al cliente ideal? ¿A quién se lo quiero vender? Ah, se lo quiero vender a jóvenes gamers, se lo quiero vender a docentes que dan clases en la noche, se lo quiero vender a, ¿quiénes más? A personas que trabajan como en los call centers, pero lo hacen desde su casa. ¿A quién se lo quiero vender? Ah, yo ya definí que se lo quiero vender a jóvenes que juegan o hacen streaming. Ah, ya definí qué es lo que quiero. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, son jóvenes de 18 a 29 años, de las ciudades de San Salvador, de las ciudades de San Miguel, ya definí. Ahora bien, hice la publicación, lo hice ya sea a través de TikTok, de Facebook, lo hice a través de un blog. Usted definió dónde lo hice. Ahora, ¿cómo voy a saber si logré o no llegar a ese cliente? ¿Cómo voy a saber si logré o no logré llegar a ese usuario? ¿Cómo voy a saber si en realidad estoy o no alcanzando justo el objetivo que he perseguido? Ah, entonces aquí viene el objetivo que persigue precisamente las herramientas digitales, que nos dice, nos ayuda a optimizar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro dinero, con el fin de poder obtener resultados miribles en un corto, largo o medio de tiempo. Regularmente lo hacemos en un corto tiempo, ¿por qué un corto tiempo? Porque si usted hace una publicación, usted quiere que los resultados se vean reflejados, si es posible, en un par de horas. Y de hecho, de hecho, si se logra, siempre y cuando usted tenga bien clara una estrategia, bien puntual, bien definida, con un objetivo determinado, y de esa manera usted fácilmente lo va a lograr. Ahora bien, lo podemos hacer, lo decíamos la semana pasada. ¿De qué forma podíamos hacer las publicaciones y llegar a los clientes que queríamos? ¿Alguien me recuerda? Como de manera segmentada, haciendo un estudio de a quiénes queríamos llegar, o sea, yo quiero llegar a, por ejemplo, de tal edad, de estos años, a personas que tengan ciertos intereses, hay unas opciones que dan, bueno, no recuerdo, pero me acuerdo que antes en Facebook había unas opciones que usted podía poner, incluso los gustos de las personas que le dijeron que usted quiera llamar la atención. De hecho, siempre se puede hacer, pero la diferencia, y se recuerdan que yo les dejaba la tarea que hablábamos y que conociéramos cuál era la diferencia. Ah, gracias, Melvin, ahí estamos. La diferencia entre una y la otra, decíamos, es necesario conocer la publicidad que nosotros hacemos, la orgánica, o la publicidad pagada, porque era importante. Cuando los llevaba al punto que investiguéramos qué era una de la otra, era precisamente con ese objetivo, porque cuando nosotros venimos y definimos que si la publicación que voy a hacer, yo la quiero orientar a un segmento, a algo determinado, a un buyer determinado, a un segmento, a un mercado, a un nicho específico, me lleva más, si ya lo relacioné a una estrategia como tal, me lleva a tener que buscar los canales o las vías adecuadas. La vía adecuada, en este caso, si yo ya tengo definido que los audios, no se los quiero vender a jóvenes de 18, a 29 años, que les gusta hacer streaming, si yo hago una publicación de manera orgánica, ¿qué es lo que creen que va a pasar con la diferencia de hacerla pagada? ¿Qué creen que pasaría si la hago orgánica y qué pasaría si la hago pagada? Depende de la publicidad, llegaría a más personas si fuera pagada, igual orgánica, podría llegar a más, pero normalmente siempre llega a menos. ¿Por qué? ¿Hola? También tiene que ver mucho el tiempo en que tarde llegar al público, porque como dice la compañera, puede que pagada llegue a más personas mucho más rápido. En cambio, la orgánica puede llegar a las mismas personas y puede tardar un poco en que pueda salir de ese círculo. Hay una marcada diferencia y es aquí donde juega un papel importante la publicidad pagada que nosotros hacemos. Cuando nosotros hacemos publicaciones orgánicas, corremos un riesgo de llegar a cualquier persona y no precisamente a la persona o el cliente ideal que nosotros perseguimos o buscamos o con el cual nos queremos posicionar. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una publicación pagada, nos da la pauta a poder nosotros elegir a quién le quiero llegar, cuándo le quiero llegar, cómo le quiero llegar, con qué, etcétera. Casi siempre las redes sociales, como ya conocen, cuando nosotros hacemos alguna publicación pagada, ya hay como los algoritmos o ya hay como algunos elementos que las páginas o en este caso las páginas ya han recopilado y a qué nos llevan. Sencillo, nos dice, pregúntate antes de continuar, ¿alguno de ustedes ha comprado publicidad en Facebook o en Instagram? Levánteme la manita así poder ampliar el tema. La mano virtual o la mano física. La mano virtual ahorita porque no los puedo ver a todos. Ok. Keila, Carmen, solo dos personas. Margarita, muy bien. Cuando hemos comprado publicaciones o publicidad en Facebook o en Instagram, Melvin también, qué características o qué elementos lo primero que nos dice esa página y qué es lo que queremos hacer con esa publicación. No sé si Melvin nos quisiera compartir cuál ha sido su experiencia cuando ha comprado publicidad y qué sugerencia o qué le dice la página que debería de hacer. Muy buenas noches. Primero que sería más que todo buscar la ubicación geográfica que me pide y las edades de las personas. En este caso depende del producto que se va a ofrecer. Así tendría que ser la edad. Por ejemplo, como se estaba diciendo si son audífonos tengo que buscar un público ya sea joven, bastante joven de entre 18 a unos 60 años se podría decir o depende ¿verdad? Se hace un estudio primero de la edad y después le pide la parte donde dice poner la tarjeta y toda esa parte ¿verdad? Y de ahí le da a veces solo publicar solo publicar le da publicar pero donde dice el botón promocionar esta publicación cuando uno ya solo ha subido una ya sea una publicación normal ¿verdad? Y ahí aparece promocionar esta aplicación entonces si nosotros solamente con nuestro emprendimiento le damos en ese botón y no nos vamos a Facebook Suite o Facebook Business es decir no va a generar solamente likes solo likes y no nos va a generar venta ¿por qué? porque hace todo es llega súper rápido pero no llega a lo que se necesita solo eso con respecto a mis pequeñas experiencias Muy bien Carmen su experiencia y Wendy su experiencia con respecto a promocionar pues ya tengo tres años de experiencia haciendo eso más que todo a través de Instagram es mi mercado no recomiendo Facebook como les digo ya tengo segmentado mi mercado entonces siento que no me funciona mucho Facebook Facebook es más marketplace más para mover ese tipo de productos pero Instagram en Instagram yo he definido que está la vanidad y mi producto es de vanidad entonces como ya lo tengo segmentado manejo mis cinco categorías por decirlo así o segmentaciones cuando voy a promocionar entonces mi producto cada producto que yo subo va dirigido a un cierto de personas edades gustos preferencias la localización verdad que la tengo a nivel nacional porque tengo envíos a nivel nacional como internacional recuérdeme cuál era su emprendimiento mi emprendimiento es de calzado ah calzado ok 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 un detalle bien interesante y ya ya voy a darles la palabra mejor y después voy a retomar porque si no los quiero dejar con la palabra grabamos con Wendy y creo que la otra persona que me había pedido la palabra era Margarita como Melvin decía o Don Melvin no sé cómo quiere que le diga Don Melvin le vamos a decir este yo la verdad no la había levantada porque decía yo nunca he comprado ni he usado publicación pero al oírlo a él me acordé que una vez en Facebook me dieron una membresía gratis para hacer eso de de cómo se dice remarcar o resaltar el producto no me acuerdo cómo se dice él lo dijo pero se me fue este y si esa promocionar el producto y si me lo promocionó y tuve un montón dice que llegó a un montón de personas pero la verdad yo de esas mil o más de mil personas no tuve ni siquiera una sola venta del producto que se supone me habían ayudado a promocionar así que esa es mi única experiencia ok no sé quién más me tenía levantada la manita ay quien dice es muy mayor te escuchaba ok ok no me quiere dejar a la noche vamos Margarita si Margarita tengo que perder si yo creo que no sé si hay alguien vamos Margarita me va a ser un niña Margarita para mí así va vaya niña Margarita cuéntenos pues la verdad que como todos dicen todos tenemos diferentes experiencias y me mata mucho también la atención el caso que dice Wendy porque a mí una vez así me salió que es como que Facebook te dice sí mira tenés ese crédito que necesitaría de 20 dólares pero no sé en el caso de Wendy si realmente lo pudo utilizar o no lo utilizó perdón lo escuché bien pero yo intenté utilizarlo pero qué pasa con esos créditos o sea ese es más un enganche porque por lo menos en mí en mí lo que me pasó era que decía que te daban 20 dólares pero para para usar ese crédito que ellos te daban gracias y pasaban entonces tenía que usar 20 dólares primero tú pagarlos para que después ellos te dan los 20 gratis después le dieran a usted ok ajá igual justamente hoy publicité un anuncio y me llamó mucho la atención a lo que estaban hablando porque la publique empecé a querer hacerlo orgánico empecé a ponerlo en grupos lo puse en mi whatsapp puse la gente que me gusta cosas así pero para mi noticia solo como tres personas en esas otras personas estaba yo desde mi perfil le doy la pero mire incluso hubieran personas que comentaban preguntaban de información ¿verdad? porque hemos empezado un emprendimiento y me nació una empresa con mi esposo que se trata de dar cursos también a las personas ¿verdad? entonces pero bueno la gente pide información yo dejé mi link en whatsapp porque siento que en el directo había alguien que dijo que no le habría pero bien raro porque ahorita que después que ya lo publique o sea yo le di para que se publicitara pero Facebook no lo había probado todavía estaba como en revisión pero ahorita por cierto hace poco fue que me cayó un mensaje en correo que decía que ya se había probado y así empezó a circular y después de que empezó a circular justamente empezó a darle gente le empezó a dar me gusta a tener engagement y también me cayeron varios de whatsapp así que no sé si realmente a veces como decían las dos formas baja depende quizás también del alcance del interés de lo que la gente tenga porque no dice la compañera ella sabe su alimentación sabe lo que le gusta la gente que en Instagram Facebook en un caso de zapatos que hay gente que está muy preocupada por lucir bien y no está mal pero es diferente totalmente el rubro a lo que yo le planteo que yo publicé no toda la gente le llama la atención o igual no toda la gente o sea no es tanto las personas que se han enfocado en eso más cuando es una cosa de una especialización en algo esa sería mi experiencia en mi casa sí fue gratis desde el principio fue gratis no 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 tuve que pagar ¿no le cobraron? no ok vaya les cuento pero pregunto ¿fue gratis 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 o alguien le pagó la publicación? no fue gratis ahí solo lo canje por decirlo así ah ok entonces no era gratis era una membresía decía verdad este sí pero yo no pagué no sé si no 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 usted no pero si ya había un costo bueno vamos a dejar eso en stand by ahorita para no entrar en tanto detalle ahora bien cuando ustedes todos han mencionado elementos bien interesantes bien importantes bien determinantes para definir la parte de cuando nosotros hacemos uso de estas herramientas y como nosotros queremos llegar a nuestros estudiantes como lo queremos hacer y como logramos llegar un detalle bien interesante que que logré observar en todas y todos y voy a comenzar con Carmen no mal recuerdo ella es la del calzado ¿verdad Carmen? no me me corrige sí muy bien en el caso de Carmen decía que tenía no sé si tres o cinco años ya de experiencia uno de los uno de los elementos que tiene ella bien claro ya es su target ya tiene definido su buyer y ella sabe que sus clientes están en Instagram y sabe que su eh su segmento al que ella está dirigiendo sus productos o servicios están en Instagram y esto es lo que veníamos hablando y era porque la importancia de definir dónde voy yo a plantear mi estrategia porque a lo mejor para Carmen es Instagram pero para Wendy definitivamente Instagram no le vaya a ser funcional entonces es por eso importante que nosotros hagamos primero el análisis y retrocedemos ¿verdad? decimos ¿qué quiero hacer? quiero posicionar quiero vender quiero reconocer ¿cuál es el objetivo que percibo? a partir de ahí venimos y definimos ¿quién es mi buyer? ah mi buyer es y por eso poníamos el ejemplo de los audífonos ¿dónde están estas personas? ah supongo que están en Instagram y eso es lo que nosotros suponemos ¿verdad? en algún momento definimos no le estoy diciendo mire a ciencia cierta sus clientes están netamente en Instagram netamente están en en Facebook posiblemente pueda que estén en otras plataformas de streaming como Twitch entre otros y ahí están sus clientes ahora bien ¿qué es lo que usted tiene que tener claro? que persigue como lo quiere hacer cuando lo quiere hacer cómo lo va a hacer sobre todo cuando ya usted definió eso se le va a hacer más fácil y retomando el caso de Carmen ella dice yo ya sé que mis clientes compran por vanidad decía ella y sé que mis clientes están justamente en Instagram pero ha sido la experiencia que ella ha tenido y esa experiencia la ha llevado a definir esos clientes pues ahí ella debe de publicar ahora bien ¿qué pasa cuando nosotros ya tenemos claro dónde voy a publicar? porque como no es lo mismo vender zapatos tenis que vender sandalias no es lo mismo vender sandalias que tacón alto o vender ginitas o zapatillos para niños entonces no es lo mismo y de pronto si estamos hablando de un buyer en particular si estamos hablando que su buyer o su segmento o su target son señoritas de 22 a 30 años que les gusta sandalias cómodas probablemente la encontremos en Instagram o probablemente la encontremos en Facebook porque también eso va a depender muchísimo de la ubicación geográfica de la segmentación conductual que tenga va a depender de la segmentación psicográfica demográfica entre otros elementos los cuales si es necesario y es importante conocer y identificar ahora bien ¿qué pasa cuando no tenemos claridad? ¿qué creen que pasa? veíamos el ejemplo de Margarita que decía yo veo que no vendí no logré nada ¿por qué cree que no logró o no tuvo el suficiente impacto o el suficiente engagement que estábamos buscando? porque como no conocíamos el mercado no conocíamos el segmento no conocíamos dónde estaba dirigido probablemente no fue mala la inversión que hice probablemente y voy a consultar si es posible porque si quisiera contarles una experiencia pero me gustaría más la experiencia desde el punto de vista de alguien que ya la vivió voy a consultar si es posible y le voy a consultar a ella si nos puede compartir aunque sea unos 3-4 minutos cómo ha sido la experiencia pero se la voy a ir resumiendo esta es una persona que en su momento de igual manera desconocía completamente cómo funcionaba sin embargo tenían una página de Instagram con respecto a un geoparque o geoturismo donde habla de de fósiles y le habla también de senderismo entonces el concepto para mí era así como un concepto bien vago y yo no lo lograba aterrizar y cuando veía el logo de la persona y decir que tiene que ver una caracola un caracolito con la parte de los fósiles etcétera entonces cuando ella comenzó a comentar cuál era el concepto que era en realidad este concepto a qué se dedicaba el negocio me decía es que mire yo veo que en Facebook por más que publico publico no encuentro o nadie comparte o nadie se interesa y empezamos a hacer el análisis de las diferentes redes y en efecto tenía ella en Facebook creo que como 200 300 tenía la página y tenía interacción orgánica hacia el paso 4 o 5 entonces era un número así alarmante y le decía yo mire y la página y empezamos a ver otros elementos los cuales caímos en cuenta el por qué ella no tenía ese alcance que ella buscaba cuando nos vamos a Instagram ahí estuvo la sorpresa ahí estuvo la sorpresa cuando veo que la página tenía como 200 y algo no recuerdo los datos ella sí lo tenía bien claro veíamos que Instagram tenía más de 15.000 seguidores qué pasó con eso empezamos a hacer análisis de las diferentes páginas vimos a través de Facebook desde la de la herramienta de meta donde vinculamos a Facebook y a Instagram y de alguna manera empezamos a identificar algunos elementos cuando vemos esos elementos importantes los cuales teníamos que aprovechar hubo una inversión que ella me dijo mire esta página perdón esta publicación Instagram me está sugiriendo que la promocione es decir que pague publicación por eso en ese momento para mí esta fotografía no tenía ninguna relevancia para mí no era relevante esta fotografía y le digo señorita fulana usted desea que hagamos la prueba y será fabuloso para que lo veamos los demás cómo lo vamos a desarrollar entonces ella en su momento me decía voy a invertir 20 dólares no, no vamos a ir por 20 dólares vamos a ir con 10 dólares el alcance que ella iba a tener era aproximadamente de no mal recuerda un poquito más de 2000 y fracción más de más de más de más de 10.000 perdón interacciones o a 10.000 cantidad de usuarios que iba a llegar a un alcance entonces ella hizo la inversión de esos 10 dólares por esa publicación que así le estoy honesta para mí no tenía ninguna relevancia porque solo era la foto de un influencer guatemalteco donde estaba señalando un fondo estaba señalando la montaña en ese momento como le digo yo no tenía no estaba de acuerdo que ella invirtiera en esta fotografía sin embargo ella me dijo lo que quiero es que hagamos el ejercicio gane o pierda pues vamos a perder estos 10 dólares si usted está en la disposición de hacerlo hagamos por eso no dejé que invirtieran más de esta cantidad que sucedió cuando empezamos a utilizar ya habíamos hablado de palabras claves ya habíamos hablado de los los CEM y los SEO es decir los elementos de las palabras claves los motores de búsqueda ya habíamos hablado un poco de analíticas entre otros elementos y la página le sugirió a dónde tenía que orientar precisamente la publicación es decir su segmento ¿qué pasó con el segmento? me decían mire que yo prefiero tal zona veamos qué nos sugiere y empezamos a hacer una comparativa de dos de dos fotografías quienes le habían dado like claro había muchos elementos que no se estaban tomando en consideración por ejemplo el uso de las palabras claves por ejemplo el uso de los hashtags que no estábamos utilizando los mismos hashtags o sea si a mí se me ocurría un hashtag que en ese momento ella lo colocaba y lo hacía parte de y eso no nos estaba sumando a la estrategia ¿qué pasó al final? el objetivo que ella perseguía no era que las personas fueran a hacer senderismo o que fueran en el día su objetivo era que las personas que llegaran a ese lugar adquirieran paquetes donde se quedaran en las cabañas porque en pocas palabras ese era el negocio que las personas se quedaran alojadas o se quedaran a dormir en las cabañas ¿qué pasó en ese momento? claro la hicimos la publicación día marco día jueves ella ya tenía full que ya no tenía ya no estaba dando abasto porque ya todas las habitaciones las tenía reservadas cuál fue el resultado de esos 10 dólares que ella hizo de inversión llegó a una cantidad de personas tuvo una cantidad de alcance muchas personas empezaron a preguntar a comentar mire qué información esto y lo otro y eso le dio pase a que la la publicación que como les digo repito e insisto lo mantengo y lo sostengo para mí no tenía ningún eh así un valor es decir no valor sino que no tenía impacto más bien para lo que ella estaba percibiendo claro en ese momento a quienes llegó fue al buyer correcto al segmento correcto a la ubicación correcta en los tiempos correctos ¿por qué le digo todo esto? porque cuando nosotros hacemos una publicación pagada el mismo algoritmo de la red social que nosotros estamos utilizando ya tiene un parámetro en qué horas le va a aparecer al cliente su publicación o al posible usuario o al cliente potencial y es por eso que a la persona sí le funcionó con esa fotografía que les mencioné que para mí no tenía un valor simbólico en ese momento pero que sí logró el objetivo que se buscaba claro esto ya venía ya veníamos viendo otros elementos como les menciono los buscadores las palabras claves ya veníamos viendo el posicionamiento que teníamos y un detalle que en algún momento ella consideraba que era viable y no sé si se los compartí la semana pasada era que ella creía que al darle reenviar o compartir nuevamente una publicación de otra página le estaba dando seguidores o le estaba generando alcances a ella cuando nosotros estamos generando contenido orgánico y le damos reenviar retuiciar compartir en la red social que sea fíjate todas las que comúnmente conocemos u otras redes sociales no le estamos generando a mi página o sea yo estoy vendiendo no le estoy generando este engagement o este alcance a la página que yo tengo se la estoy generando a la página de la publicación ahorita entonces ahora bien cuando nos dicen mire compartí la página mira damele like compartíla en tu muro compartíla con tus contactos a quien le estamos generando ese alcance o esas vistas o esos views no es a mi página es a la página de la publicación original aunque de repente a nosotros nos aparezca un like uno dos tres like y si no pues revisen sus publicaciones y vean si lo que usted ha compartido coincide con el número de likes que tiene una publicación original suya versus una publicación que usted ha compartido de una tercera página de una tercera persona entonces por eso es importante que nosotros tengamos claridad y cuando nosotros definimos como estrategia incorporar la publicidad pagada tenemos esas ciertas ventajas donde nosotros podemos elegir que decíamos que podíamos elegir recuerden los escucho y las escucho hola área geográfica si no mal recuerdo área geográfica que más podíamos elegir que más podemos elegir edad 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 muy bien gusto la edad el tiempo tiempo ¿a qué nos referimos con tiempo? más o menos en qué horas puede aparecer la publicación a las personas correctas eso ya es prácticamente algo que nos da como elemento la publicación ¿verdad? ya el algoritmo ya sabe en qué horas sus clientes están ¿verdad? es decir en qué momento los clientes interesados por ejemplo en paquetes turísticos están viendo redes sociales en qué tiempo un cliente un posible cliente que busque sandalias ya tiene un tiempo estimado en qué horario más o menos ve las redes sociales ya hay algo definido por ejemplo alguien a las 6 de la mañana probablemente no va a estar viendo zapatos pero alguien a lo mejor a las 6 de la mañana si va a estar buscando biberones va a estar buscando pachas va a estar buscando pañales o alguien a las 10 de la noche va a estar buscando alguien que le ayude a manejar sus redes me explico es decir que el algoritmo ya tiene identificado algunos horarios sin embargo cuando nosotros lo hacemos de manera orgánica no tenemos todas estas ventajas de poder hacerlo es decir que esto va a llegar y va a tener alcance a una diversidad de públicos que podamos tener pero no vamos a lograr el objetivo concreto que nosotros buscamos porque si usted viene y hace el análisis y dice que tan probable es que jóvenes de 18 o 29 años gamers o que les guste hacer streaming compren los auditos es decir que lleguen mis publicaciones a estos jóvenes nos hacemos esa pregunta y si no los invito a que veamos esos videos de diferentes de repente vemos videos de creadores de contenido historias y de repente nos aparece y vemos quienes son los que ven vemos que cuando empezamos usted ahorita se mete a su red social y de repente empieza así como a ver un video en particular ve un video y empieza a ver que ese video viral tiene 50 mil me gusta o me encanta me divierte que se yo y usted de quienes son estas personas vamos a encontrar un buyer o un target sumamente variado ¿por qué? porque a lo mejor el segmento que este video estaba persiguiendo o estos creadores de contenido es un público que tiene mayor amplitud que a lo mejor de lo que usted está promocionando porque alguien ya lo decía Melvin si yo quiero vender los audífonos probablemente como me compren personas de 18 años probablemente me compren personas de 50 60 años y no es problema que me lo compre ahora bien será que esta estrategia estará alineada al objetivo inicial que perseguimos es posicionar este tipo de productos para un segmento en particular y ahí nos vamos a dar cuenta que definitivamente si bien es cierto podemos tener un muy buen alcance de publicidad orgánica más no quiere decir que voy a llegar al buyer correcto o al segmento correcto o al público correcto muy bien preguntas hasta acá hoy si me emocioné hablando ok preguntas hasta acá dudas comentarios hola 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 se me quedaron callados asustados se me quedaron no no está muy bien me gustó mucho la explicación de hoy me siento bien que se ha aplicado cuando uno se siente bien cuando escucha retroalimentación a veces lo que ha visto lo que ha vivido lo que ha pasado que uno está publicando también entonces tenía esa retroalimentación igual creo que nos va a servir a todos ¿verdad? algunos empezaremos algunos que nos falta siempre a todos para aprender ¿verdad? pero a mí me pareció muy bien lo que he explicado le agradezco mucho así entonces gracias Margarita si ustedes se dan cuenta voy a dejar de compartir para poderlo hacer a todos y a todas si ustedes se dan cuenta si las herramientas como tal ¿verdad? hablamos de la herramienta para llegar pero también hablamos de la herramienta de medición entonces en la herramienta de medición levánteme la manita ¿cuántos de ustedes tienen una página página no perfil una página de un emprendimiento o su emprendimiento o podrían tener acceso a una página una dos tres cuatro cinco cinco ok tres seis ocho ocho personas bien vamos a igual para las demás y los demás por favor si podemos para el día de mañana en lo que usted tenga tiempo que métase a la parte donde habla de estadísticas en la parte de la red social que usted maneja o la página y busque una publicación y de preferencia saque captura de pantalla de esas estadísticas que le puede brindar una publicación determinada esa la vamos a tener y vamos a procurar le voy a confirmar si la vamos a subir o no si la vamos a subir no 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 la vamos a subir pero si me la la pueden incorporar al grupo de whatsapp para que ustedes la si si Wendy un producto del que estemos vendiendo a nosotros o una publicación x una x publicación una x publicación la cual tenga el alcance que vamos a estadística donde veamos a quienes llegó como llegó quienes son esos clientes cuánto alcance tuvo cuántas reacciones cuántos guardaron cuántos no guardan toda esa información le sacamos un screen y lo mandamos en el transcurso del día y así podemos cerrar esta esta parte el día de mañana con respecto a la parte de las herramientas y la del uso de esta verdad porque es importante que ustedes lo tengan bien claro porque en algún momento esta esta justo esta parte del uso de las herramientas es lo que nos va a decir ok susana ahorita la estrategia que hemos implementado en instagram no nos funciona tenemos que cambiar la estrategia más no el objetivo porque el objetivo es vender ok vender que decíamos los audífonos ah ok estamos queriendo vender audífonos pero no me está funcionando la estadística que tengo no me refleja los datos que quiero porque si tengo el alcance si esto es porque quienes están viendo o a quienes les dice la publicación no era ese el buyer correcto entonces ahí es donde empezamos a hacer esa incorporación entonces por eso les pediría que recopilemos esta información y que la compartamos a la socialista quiero ver voy a voy a ver mi teléfono muy bien solo que nos manda la foto de el de la publicación eso correcto eso es lo que queremos ver el género ah la sandalia gracias la sandalia llevó 946 47 comentarios fue enviado 43 personas y 184 lo lo guardaron alcanzada 58 mil 643 interacciones con el contenido 1222 esto es lo que vamos a revisar el día de mañana y vamos a platicar también de cuánto fue la inversión que se hizo y cómo nosotros estamos logrando todo eso pero jóvenes que creen ya llegó al fin bien con respecto a lo que es decir que a mi instagram no me funcionaría tiene razón no me funcionaría porque ni siquiera tengo instagram es correcto hay que ver en qué redes sociales voy a trabajar o a dónde me estoy posicionando y como community manager como freelance en temas de marketing digital estamos obligados a tener diferentes tipos de redes sociales porque son las que nos van a llevar a poder posicionarnos en los diferentes contextos o en los diferentes tipos de segmentos ejemplo si usted ahorita le dijera Wendy yo necesito que me lleve mis redes sociales como consultor donde cree que me va a publicitar Wendy dónde me publicitaría pues facebook ok facebook y le voy a contar algo yo no dejaría que usted me lleve las redes sociales si me dice facebook porque mis clientes yo sé que no están ahí yo sé que mis clientes están en la otra red social llamada linkedin o linkedin como alguna le decimos de cariño qué le quiero decir con esto no es un no rotundo sino que es un no en el sentido figurado de decir tengo que estar preparada para conocer todo porque esto es lo que nos va a llevar a poder posicionarnos más en el área que nosotros estamos queriendo impulsionar pero si yo no tengo nada que ver con redes sociales en mi negocio es venta de zapatos de audífonos de accesorios si tengo que estar obligado a ver dónde están mis clientes pero en un caso de una persona que su rubro o al que se quiera orientar o en el que quiera emprender en el tema de servicios de freelance como asesor de marketing digital si tiene que conocer todas estas herramientas tiene que conocer cómo funciona y cómo llegar a ello entonces en pocas palabras el trabajo que tenemos cuando pensamos impulsionar como community manager como administrador de redes sociales como estrategas de marketing digital deben de estar enfocadas precisamente entonces ahí les queda la tarea para que y esta sí les va a quedar de tarea pero mañana la vamos a socializar que averigüe precisamente al menos tres redes sociales las no comunes es decir no me vaya a salir ni con facebook ni con instagram ni con tiktok búsqueme otras redes sociales búsqueme tres redes sociales más y me cuenta para qué sirve esa tarea si se las logro colocar en en la plataforma les notifico si no solamente la tenemos lista para cuando ya tenga lugarcito de poder se las notifican ¿les parece? ¿estamos listos? ok dos tareas la primera es pida apoyo pida que alguien le preste o le mande esas capturas de pantalla para ver lo de la medición de las redes de una publicación en particular y la otra indagar otras redes sociales que no sean las comunes es decir nada de facebook nada de instagram nada de twitter papá nada de 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 tiktok es decir otras redes sociales para qué sirven y estas cómo se aplican o más bien para qué sirven hasta ahí nos vamos a quedar muy bien jóvenes ya saben la hora la hora ya es nochesito tienen que ir a descansar tienen que tienen tarea que hacer así que si quisiera que cerráramos con el aprendizaje de este día que hemos aprendido y que fue lo interesante o que más le llamó la atención justo en esta jornada comenzamos quien quiera dos participaciones nadie me quedaron calladitas y calladitos vaya voy a elegir Karen Iber y Abigail Flores Karen Abigail Gabriela Gabriela bueno ok hola Karen yo aprendí bastante sobre qué significan herramientas digitales y qué lo engloba que no solo eran las redes sociales como creía al inicio y para qué se utilizan y también entendimos sobre la importancia de tener un buyer persona bien segmentado para saber a dónde queremos llevar nuestro producto para que llegue a las personas correctas y no malgastar el dinero si quisiéramos pagar algún tipo de publicidad muy bien excelente gracias Karen Abigail gracias Karen bueno lo que yo aprendí es sobre la importancia de utilizar de manera correcta las herramientas digitales que podemos tener a nuestro alcance y sobre todo aprender a conocer el producto o nuestro emprendimiento para saber utilizar la herramienta adecuada para que lleguemos a las personas adecuadas y bueno eso más que todo de la publicación pagada las ventajas que tiene frente a la a la a la publicidad orgánica muy bien esa ventaja muy bien Gabriela quisiera cerrar con algunas palabras para que no se vaya a quedar uy la ley ya no me dejo hablar pues no sé creo que con lo que yo me quedo es con lo que usted comentaba que era súper importante saber dónde está nuestro público objetivo nuestro público target porque al final no importa qué tipo de estrategia estemos planificando o implementando si no se está dando a conocer por el medio donde se encuentra nuestro público objetivo y tenía una preguntita de casualidad habrá algún momentito o alguna orientación en cómo hacer pautas pautas publicitarias acá en esta parte no pero la podemos programar gustan le escriben al licenciado Jorge para decir para que para que coordinemos los horarios y de igual manera tendría que ser antes de las siete de la noche o lo podemos hacer día viernes día viernes podríamos hacerlo lo platicamos y podemos incluso para que no sea solo para una persona las que quieran estar no hay inconveniente lo podemos hacer solo lo conversamos con así que las personas que quieran le escriban al licenciado para que de igual manera yo me voy a comunicar con los jefes y les voy a hacer la mención verdad para que así tengamos programado una hora o el tiempo que sea necesario y respondemos todas esas preguntas que nos hayan quedado dudas ya fuera del horario que tenemos establecido para dar la clase o el tema del día si llevamos un tema del día muy bien no sé si había alguna otra pregunta si no pues pasen feliz noche se portan bien descansan y nos vemos mañana a las nueve se cuidan soñan bonito y muchas bendiciones gracias por todo pasen buenas noches bueno un gusto gracias hasta el sueño se me quita descansen que se me quita que se me quita ok Gracias.